La Pachamama Bienvenidos y bienvenidas Estamos en su programa Y pues muy contentos De acompañarles en esta tarde Y pues siempre agradecidos Con todas las personas Que están también atentos Atentas de los contenidos Que estamos realizando En el programa Les enviamos saludos fraternos A la radio Salinerito Que estuvimos también ayer En un diálogo muy directo Que estábamos ahí conversando Y qué gusto que podamos nosotros Entrar en estos espacios Del diálogo De ver cómo hemos ido creciendo También hay la deuda pendiente Ya vamos a ir a Salinas Y pues allá seguramente Vamos a estar compartiendo También nuestras experiencias Y también escuchando Las experiencias allá Así que les enviamos saludos fraternos Y por supuesto como no A todas las radios comunitarias Que también retransmiten pues el programa Así que un saludo grande Un saludo cordial A la radio Latacunga En Cotopaxi A radio Antena Libre En Esmeraldas Radio Alfaro En Manaví Radio Buen Pastor En Loja Radio Herpe En Chimborazo Radio Frontera En Tulcán Radio Irfe Yalen Pichincha Radio Runacunapaj En Bolívar Radio Ideal Tena En Napo Radio Sucumbíos En Sucumbíos Radio Salinerito En Bolívar Radio La Voz de Guamote En Chimborazo Y Radio Intag En Inbabura Así que estamos hoy atentos Atentas también porque Hemos estado en diversos espacios ¿No? Hemos acompañado La otra semana pues Se hizo una entrega Nosotros decíamos simbólica Pero en realidad es una entrega De Sobre una problemática ¿No? Que se está desarrollando Y que nos está cada vez más Preocupando Porque ¿Y qué se entregó? Se entregó un ¿Qué será? Bueno, no es una declaratoria No es Es una carta Una carta Que rechaza además Ajá Que rechaza Los intentos De una institución pública ¿Sí? En la que le dicen Que usted De institución pública Llamada Agrocalidad Debe encargar De Encargarse de controlar Los agrotóxicos Que no lo está haciendo Y nosotros Le agregaríamos Bueno, eso vamos a conversar En esta mañana Para no ponernos Así de una En el tema ¿No? Sí, pues hoy día Vamos a conversar Como dice Marce Justamente De una carta Que busca Rechazar Un instructivo De control A la producción Agroecológica Que está proponiendo Agrocalidad Sí, ¿no? Y es un tema De que tanto insisten En cosas En donde la gente Que está haciendo bien Les quieren ahí Poner más Cosas como que No lo están haciendo bien Y a los que están Haciendo pésima Las cosas No sabemos bien Si es que efectivamente Estarán controlando Controlando No, no dicen nada No de eso No dicen Vean, nosotros Estamos controlándoles bien A estos sectores Que están usando agrotóxicos A lo que se dispuso ¿No? Las semillas transgénicas Que existen Estarán controlando eso No nos han dicho No, estamos haciendo bien Las cosas Y lo que están queriendo Controlar Es el tema De la agroecología De la producción agroecológica A través de lo que se conoce Como los sistemas participativos De garantías SPG Así que he venido Un poco pasional Disculparán no más Vecinos, vecinas Por supuesto Ustedes también Nos pueden enviar Sus mensajes Nos pueden llamar A la línea Minguera 0982 420922 Mensajes de texto Mensajes de WhatsApp Mensajes de Telegram Estamos aquí Atentos ya Con el celular en mano Y pues estamos ahí También Atentos de los mensajes Que también están En el Facebook De Minga por la Pachamama Y también los mensajes Que vemos también Que se está transmitiendo En Corapia Digital ¿No? En YouTube En este momento Ustedes pueden también Estar ahí Por Twitter También nos pueden ubicar Y por supuesto ¿No? Les enviamos Nuestros saludos fraternos A quienes están En los controles Masters Que están ahí Ahí también Apoyándonos ¿No? En el audio Para todas las radios Y en video Para todos los medios digitales ¿Qué tal? Toda esa familia De la Corapia No todo ese Más que familia Yo les diría Todo ese personal No técnico Que están ahí Siempre tratando De que salgan bien Las cosas Atentos Y cuando nosotros venimos Nomás se preocupan Más todavía Para que salga bien Así que les mandamos Ahí saludos fraternos También Así que Muchas gracias Por acompañarnos El día de hoy En este programa Donde vamos a conversar Sobre los SPG Sistemas participativos De garantía ¿Qué son? Vamos a conocer ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y qué es lo que está pasando Con Agrocalidad? Ya entonces ¿Qué es SPG? Porque ves Le ponemos todo En letras chiquitas Y no le decimos La palabra completa Sistema participativo De garantía Ajá Y le han puesto además Una palabra más Y no contentos Con ese nombre Está en el agroecológico Agroecológico Claro Entonces vamos a conversar En esta tarde Justamente Con compañeras Que también estamos aquí Atentos en el diálogo Ajá Y la semana pasada Estuvimos justamente Haciendo la entrega De la carta ¿Qué te parece Marce? Si nos cuentas ¿Cuál será El que podemos poner Ahorita para Hacer este De los insumos Que tenemos Ah podemos escuchar La parte A la compañera No con el En orden No vamos En orden Vamos En el uno En el dos En el tres Entonces Amigos Amigas Bienvenidos a esta Ventanita Entre el campo Y la ciudad Compañeras Y compañeros Es un gusto Poder encontrarnos Aquí Nuevamente Compañeros Para nosotros Siempre es Alentador Poder volver A vernos Desde El Carchi Al Macará Y desde La Amazonía Hasta la costa Compañeros Estamos aquí Nosotros Con nuestras Propias semillas Dando a conocer La diversidad De nuestra Producción La diversidad De nuestra Cultura La diversidad De nuestra Alimentación Eso es lo que Nosotros estamos Haciendo Como campesinos Bienvenidas Compañeras Que dejaron Todos Sus chacritas Sus animalitos Sus familias Para poder Darnos cita Hoy Aquí En la ciudad De Quito Somos compañeras Trabajadoras Compañeras Madres de familia Que estamos Que estamos Nosotros cuidando La tierra Cuidando Los páramos Cuidando A nuestros Nuestras familias Para el Bien común De la sociedad Compañeras Decirles Que para una Buena alimentación No hay que ir A estudiar En tremendas Universidades Para hacer Agricultura Y tener Una buena Alimentación Son nuestros Propios Conocimientos Compañeras Por ese Motivo Nosotros No queremos Estar Normados Porque nosotros Para hacer Una agricultura Campesina No tenemos Recursos Nosotros Lo hacemos Con nuestros Propios Fondos Compañeras Nosotros Trabajamos Con nuestros Propios Esfuerzos Con nuestras Manos Y con la Tierra Que nuestros Papases Nos heredaron Compañeros Ese es el Motivo Que queremos Hoy Hacer llegar La carta Hacia Agroecualidad No normativas Compañeras Pero sí Que viva El campo Que viva La agroecología Y que viva La vida Porque el campo Es vida Compañeros Que viva La agroecología Y para Conversar Sobre este Tema Nos acompaña El día De hoy Una Amiga Que justamente Estuvo También El 26 Justo Ahí A las Afueras Del Magap Así que Muy buenos Días Con quien Tenemos El gusto Buenos días Con todas Y todos Soy Patricia Yacelga Soy Directora De la Fundación CEDAL Y también Delegada Del Movimiento De Economía Solidaria Mese Entonces Pati Tú estuviste La semana Pasada El jueves Fue el jueves 26 Ahí Con ese Solazo ¿Qué fue lo que pasó El jueves? Bueno En realidad Ese día Fue un día Digamos De Encuentro De las Organizaciones Donde hubo Mucho colorido Estuvieron Las semillas Las compañeras Estuvo También Las Pancartas Y las consignas Para Demostrarle Al gobierno Y también Al país Que Estamos Rechazando La ¿Qué será Ese Rechazo Hacia Hablaban Ahí Del Control Hablaban También De Este Tema De La Regulación Sí Efectivamente La Carta Es El Rechazo Porque Agrocalidad Quiere Este Sí Se nos Puso nerviosita La Pati Y como Una Compañera Que Bueno También Hay Como Bastante Aprecio ¿No? En el Que Estamos Acá Preocupados Preocupados Por la Situación Que Hemos Visto Los Intentos Que Hemos Visto Con La Carta De Agrocalidad O sea Los Talleres De Agrocalidad Que Han Hecho ¿No? Y En ese Marco Y en ese Contexto Hay Estas Acciones ¿No? De Hacer Una Carta Con Varias Organizaciones ¿Sí? Y Dentro De Esas Varias Organizaciones También De Dar Una Respuesta También ¿No? Y En esa Subieron Varios Hechos De Hecho La Carta Es De Rechazo A Agrocalidad Porque Dentro De Sus Acciones Lo Que Quieren Es Regular A La Agroecología Y Sobre Todo A Los Sistemas Participativos De Garantía Entonces Ahí Nos Dimos Cita Varias Organizaciones Del País Donde También Estuvimos Los Colectivos Delegados De Los Colectivos A Nivel Del País Como El Colectivo Agroecológico El Mese También Los Compañeros De Guardianes De Semillas Las Organizaciones Sobre Todo La Coordinadora Nacional De Agroecología Y Varios Compañeros Que Vinieron Y Se Dieron Cita A Nivel De Todo El País De Chimborazo De Cuenca De Cayambe De Pedro Moncayo Y De Otras Partes Del País Para Poder Hacer Este Este Plantón Digamos Así De Rechazo A Estos Intentos De Agrocalidad Por Volver A Querernos Este Regular Los SPG Sobre todo Los Sistemas Sistemas Participativos De Garantía Si Oye Y para Las Personas Que No Saben Que No Cachan Que Es Este Tema Del SPG Para Que Sirve Como Así Para Que Tanto Esfuerzo A A Los SPG O Sistemas Participativos De Garantía Son Sellios Sociales Son Mecanismos De Confiar Eh De Confianza Basados En Las Organizaciones Sociales Y En Principios De La Producción Agroecológica pero donde no se observa solamente la producción, sino se observa varias dimensiones que tiene la agroecología, como la dimensión social, la dimensión política, la dimensión cultural, la dimensión económica y, por supuesto, la dimensión ambiental. Entonces, estos son los que permiten avalar los procesos de producción en cada uno de los territorios. Entonces, en estos se habla ya de dimensiones, ¿no? ¿Y cómo se llegó a tener esta herramienta, este instrumento en donde hay dimensiones? Porque uno habla a veces como que fuera solo un sello. Dice, bueno, es un sello, pero no es así. Nos vemos que es dimensional, multidimensional. Así es. Efectivamente, este es todo un proceso de construcción. Acá en el Ecuador venimos desde los años 90 trabajando este tema de los sistemas participativos de garantía. Aquí estamos amparados en principios de la producción agroecológica, donde hay que tomar en cuenta que las organizaciones básicamente han puesto su tiempo, su esfuerzo, su esfuerzo, junto con las instituciones de apoyo, para poder crear una normativa y también para poder observar estos otros temas que son relacionados con la política, por ejemplo, en donde estamos mirando cómo las organizaciones participan en procesos, sobre todo a nivel de las localidades, en la formulación de política pública, también en conocer cuáles son las ordenanzas, las leyes que están a favor o en contra de la producción agroecológica. Nos interesa también ahí conocer cómo están las organizaciones sociales, cómo es la participación de cada una de ellas y también sus procesos de capacitación, de formación, de generación de capacidades, porque son ellas las que finalmente se quedan en los territorios para asumir las responsabilidades de tomar por sus propios medios este trabajo de desarrollo. También ahí se observa el tema cultural, ¿no? Es necesario reconocer que en la agricultura hay procesos ancestrales, están las semillas nativas también, hay conocimientos y sabiduría que lo que de intención es revalorizar para poder poner en valor, digamos así, esas prácticas y dentro del proceso de los SPGs, lo que se hace es básicamente conocer y valorar estos conocimientos, estos principios, estos saberes. Conocer y valorar, ¿no? Además. Y en este sentido, por ejemplo, nos han escrito, ¿no? Un caserito, saludos al caserito Felipe Rosero, dice, el gobierno, a través de las regulaciones de agrocalidad, querrá apropiarse de los procesos sociales que ha tenido los SPGs, ferias y circuitos cortos de comercialización, nos describe en el Facebook el compañero. Ahí vamos viendo las disputas, ahí vamos viendo los problemas. Efectivamente, aquí ha sido todo un trabajo de años de las organizaciones, como digo, de dar su tiempo para poder trabajar y recoger todos estos saberes y estos conocimientos. Y es aquí donde Agrocalidad, a través de su instructivo, primero se ha apropiado de nuestros conocimientos. Ni siquiera han hecho una investigación, sino han hecho un copy page de varios de nuestros instrumentos, de nuestros documentos, de nuestra normativa, y ahora quiere decirnos, este es nuestro trabajo, y ahora sí, ya no es de ustedes, sino es del Estado. O sea, compañeros de Agrocalidad, o sea, además de que quieren estar así como interviniendo de una forma no tan armoniosa, no tan de participativa, no tan de consulta con las compañeras que trabajan en el SPG, lo que han hecho es copy paste, ¿no? Y eso es un tema que creo que sí necesitamos ser claros, ¿no? Con todo el cariño y el respeto a los compañeros de Agrocalidad, ¿no? Decirles, vea, por lo menos, veamos qué está sucediendo con los sistemas de esto, porque estos sistemas, entiendo yo que tienen que ver con unas relaciones, no se trabajan relaciones, no solamente una cosa de regulación, de verificación, sino además de compartir, es de conocimientos, de apoyos mutuos entre las propias personas que están produciendo. Efectivamente, aquí uno de los, de las principales, digamos así, personas que están dentro de los procesos son los consumidores, y es con ellos con quienes se tiene alianza, digamos así, para que ellos de forma corresponsable puedan acompañar estos procesos, verificar cómo estamos trabajando en el campo, y efectivamente ellos también están ahí como para exigir sus derechos y sus formas de entender el comer alimentos sanos, ¿no? Y ahí es muy importante su participación, y de hecho también hay otras instituciones de apoyo que están en estos procesos para ir fortaleciendo, está la academia para acompañar en procesos de investigación, están las instituciones, las ONGs, para facilitar estos procesos, y en sí es todo un colectivo de personas para poder llevar adelante esta garantía de confianza, esta garantía de, dentro de los sistemas participativos de garantía, como su nombre lo dice, pero también a través de principios éticos, como la transparencia, la responsabilidad, el hacer este trabajo juntos, y esto es muy valioso, que nos quieren como quitar, es, no, no, no es posible. Nos están con esa intención, nos están escribiendo también ahí, en estas redes virtuales, ¿no?, escribe la compañera Ana Castro, dice, lo circularé con los estudiantes y grupos de investigación, gracias. Ah, los compañeros. Entonces, estamos atentos, ¿no?, todos estos materiales que se están, todos estos espacios de diálogo, ¿no?, que tenemos aquí en los medios comunitarios, pues mire que hay, la universidad también está interesada en que se informen sus estudiantes de primera mano, lo que no están haciendo los, a los que están queriéndonos imponer, ¿no?, porque se puede decir que se está imponiendo. De hecho, sí, ustedes saben que cuando la normativa viene del Estado, primero, corremos el riesgo de la burocratización, y el segundo tema es el tema de las sanciones. Entonces, siempre es una, primero es una cuestión vertical, no ha sido, no nos han invitado a participar en la construcción, no en la socialización, sino en la construcción de las necesidades de cada uno de los territorios para poder decir, conversar, efectivamente, de forma participativa, horizontal, para que se haga esta construcción. Entonces, como eso no se ha hecho, efectivamente es una imposición. ¿Y en dónde nomás hay estos sistemas participativos aquí en el Ecuador? ¿Cómo es que han ido funcionando? Porque vamos viendo que son como resultados, ¿no? Bueno, aquí, este, nacieron sobre todo con una potencia fuerte en la zona sur. En el sur del país. En la zona de la SUAE, sí. La SUAE. Saludos a los vecinos y vecinas de la SUAE. Así es, los compañeros de la SUAE estuvieron como, digamos, en la vanguardia, de ahí estuvieron los compañeros de Loja. Estamos en la zona de Cayambe y Pedro Moncayo. También hay compañeros que están en Ambato, que están en Chimborazo, que tienen también compañeros en la zona de la costa. De la costa también, ya. Y en la zona de Ibarra y de Tulcán. O sea, va subiendo por la Sierra Sur, Centro, Norte, y además en la parte de la costa, ¿no? Que se están ya integrando, ¿no? O sea, ¿y cada uno es así igual sistema o cada uno lo va a resolver? ¿Cómo es eso? Bueno, en realidad, los principios de garantía, tenemos un paraguas, digamos así, que son los principios de la agroecología. Y en cada uno de los territorios, las normas y las prácticas pueden variar en función de en dónde se encuentran, porque no es lo mismo hacer producción en la sierra que en la costa, ¿no? Y lo mismo en la Amazonía. Entonces, hay flexibilidad del tema de la normativa, de las normas, en función de las localidades. Pero hay principios que no son negociables, que son irrenunciables. Y en ese sentido, estos nos amparan, no son nuestro paraguas, en los cuales nos fundamentamos y nos basamos. Y en ese sentido, entonces, ¿quiénes han sido las personas que promueven estos sistemas? ¿Es una sola? ¿Cómo es que llegan en tantos territorios, no? Y tantas diversidades también. Bueno, en realidad, todas las personas que están interesadas en promover la agroecología, lo que hacemos es conocer e intercambiar las experiencias que hay aquí a nivel del país, pero también hay un colectivo a nivel latinoamericano que también está haciendo lo mismo. Por ejemplo, en Brasil hay una institución y algunas organizaciones muy fuertes que han trabajado durante años este tema de los sistemas participativos de garantía y hemos tomado algunas de sus experiencias y del trabajo para ir desarrollando aquí en el Ecuador. También tenemos en Bolivia, en Perú, en México, en Colombia, sistemas participativos de garantía. O sea que hay diversas experiencias a nivel del Ecuador. Estamos viendo que hay experiencias diversas, ¿no?, en la parte de la sierra, en la sur, centro, norte, ¿no? Estamos viendo experiencias en la costa. Estamos viendo que hay las experiencias en la región. Y todo esto, ahora nos topamos con que hay esta carta que dicen Nosotros no queremos que agrocalidad se entrometa en procesos sociales. ¿Por qué? Como les decía, primero los SPG son autónomos. Autónomos. Han, este, se han mantenido así durante años. Son procesos que vienen del trabajo de las organizaciones, de la sociedad civil, y por lo tanto han sido iniciativas y esfuerzos con recursos propios. Aquí el Estado ha estado ausente durante, siempre, ¿no? O sea, siempre ha estado ausente el Estado ahí. Siempre. Y nosotros decimos, ¿cómo es posible que él quiera meter la mano donde no puso un dólar? No puso esfuerzos, no puso apoyo y atención. Entonces, no podemos permitir que quieran meter mano y regularnos y decir qué es lo que debemos hacer. Porque además, justo en la pandemia, demostramos que los productores y los agroecológicos, sobre todo, entregamos productos sanos a cada una de las ciudades. Mientras unos estaban, digamos, guardados en sus casas, las organizaciones con sus familias y sus productores estuvieron trabajando durante todo el tiempo. Y en este tipo de producción, aquí cuidamos el ambiente, cuidamos la tierra, cuidamos la salud, cuidamos las semillas. ¿Cómo es posible que nos quieran decir, hey, a ustedes les está haciendo falta regulación? O sea, no es posible. Deberían regular a las, en el caso, por ejemplo, de Cayambe y Pedro Moncayo, a las florícolas, a las empresas que están haciendo el uso indeterminado de químicos. Tenemos justo ya una llamadita, vamos a poner nosotros los audífonos, por eso estamos ahí. Con la pati estamos, no, a tres, a diez sentidos. Así que estamos ya con una llamadita. Estamos de muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto y en qué parte del mundo se encuentra? Buenas tardes, aquí desde el Azuay, en el Cantón Cuenca. María Encalada les saluda. Compañera María, qué gusto saludarle. Y pues estamos aquí justamente en este diálogo, ¿no? Y todas las preocupaciones y todas las emociones y los sentimientos que tenemos frente a organizaciones que han estado trabajando con el ESPG, el sistema participativo de garantía también. Y pues, por supuesto, el trabajo en el marco de la agroecología. Cuéntenos, compañero, compañera, disculpe, ¿cómo ve, pues, del escenario que en este momento estuvieron entregando la carta el pasado jueves, esta carta de rechazo? Y ahora, ¿qué es lo que está sucediendo, compañera? Bueno, nosotros estamos realmente preocupados porque, como siempre yo digo, o sea, está el gobierno, se quiere meter con lo único que nos queda a las organizaciones, que son nuestros propios ESPGs. Realmente hemos entregado la carta tanto aquí en Agrocalidad, en la provincia de la Azuay, también lo hicimos hace ocho días en Quito. Pero las autoridades están como quien dice, o sea, lo que están haciendo ustedes, nosotros lo vamos a hacer mucho mejor. O, no sé, porque lo que la carta que nos han dado ahora de contestación al pedido que nosotros pedíamos, que no, no sea, nosotros no queremos regulación con nuestros ESPGs, son nuestros, es propiedad de las organizaciones. Y realmente lo que nos han contestado es simplemente que nos reunamos y tratemos, qué sé yo, que ellos sí nos van a regular, o sea, no hay vuelta que dar, pero yo pienso que la lucha de nosotros recién empieza porque nosotros vamos a defender nuestros ESPGs, como le estábamos diciendo desde la otra semana. Así es que con nuestra vida, porque es nuestro trabajo, es el trabajo de años, de nuestras organizaciones, son más de 20 años que estamos con nuestros propios ESPGs, tantas reuniones, tantos, el mismo hacer la ficha para poder calificar a nuestros compañeros, hacer un largo trabajo, donde lo único que el gobierno tiene que hacer, o los entes gubernamentales, es reconocer el trabajo de los campesinos, que hemos hecho bien y está bien. Hasta ahí yo pienso que debe ser ese reconocimiento, que hagan un acompañamiento, qué sé yo, a nosotros, pero no queremos regulación desde agrocalidad. Eso, mi compa, y ahí estamos en la lucha. Y en este sentido, entonces, ya recibieron una carta de contestación. ¿Cómo les llegó la carta de contestación a usted? La carta nos llegó, como ayer tenía la confederación y la RAD es parte de la confederación, o sea, la compañera Virginia ya le han dado, o sea, más o menos, qué es lo que quiere agrocalidad, o cómo quiere regular, según ellos no regular, todo está gratis, todo va, o sea, al comienzo todo está bonito, conversemos, sentémonos a conversar, pongan sus puntos ustedes, nosotros ponemos nuestros puntos, hasta ahí está, o sea, usted sabe que nosotros no confiamos en ningún gobierno, porque realmente no es que ellos van a hacer lo que nosotros queremos, van a hacer lo que ellos quieren, y ellos quieren regular. Como sabemos y sabe el gobierno ha hecho, y él estudió según se ve, cuánto nos puede, cómo está perdiendo ahí otra platita que le entre al gobierno. Eso es todo, o sea, es el interés, o sea, de ver cómo nos puede fregar la vida, digo yo así, disculpen, pero es así. O sea, ya nos tienen tantos impuestos puestos, y el último impuesto que está en la inventancia ahora es esto. Según ellos, gratis al comienzo, pero ¿y después? Después nos van a cobrar. Justo estamos aquí también con la compañera Patricia Yacelga, y nosotros hemos visto cómo se van desarrollando, entendiendo que es el sistema participativo de garantía, el trabajo y el esfuerzo que también compañeras de la SUAI y del Austro están realizando, y cómo las palabras bonitas que nos dan las personas que podemos decirles técnicos, que están ahí en el gobierno, en estos espacios de control, ¿no? Luego le envían otro, ¿no? ¿Qué es lo que habría que hacer ahora, compañera? ¿Cuáles serían las recomendaciones para nosotros también estar atentos? Mientras tanto vemos ahí que están, los celulares están a, justo cuando está la llamada, justo me están llamando. Compañera, cuéntenos. Seguir en la lucha, o sea, nosotros vamos a seguir en la lucha, vamos a reunirnos a nivel, eso estábamos anoche pensándose a ver si de nuevo nos reunimos todos los colectivos, todas las organizaciones a nivel nacional, de poner nuestra voz, ¿no?, de protesta. Prácticamente no queremos, no se meta, así por más que nos vengan a regalarnos, qué sé yo, todo el país digan, no, todo es gratis, no, nada, a ustedes no les vamos a tocar, es mentira. Mientras no esté en un papel donde digan, no, vamos nosotros a regularles, no, nosotros no vamos a dar pie, o sea, atrás, o sea, nosotros vamos a seguir con la lucha, vamos a poner nuestros motivos, nuestras propuestas, ¿por qué es que no queremos la regulación de nuestros propios SPGs? Porque son nuestros y no vamos a dejar esta vez sí que nos, que se nos nieven nuestros SPGs. Eso, mi compa, eso es hasta ahorita lo que estamos acá, hemos tratado de ver y vamos, ojalá nos podamos reunirnos. O sea, aquí lo que tenemos que hacer es, a nivel del país, todos fuerza, porque mientras más estemos unidos, más hay organizaciones unidas y defendiendo nuestro SPG, yo pienso que el gobierno no va a poder y si no, nos vamos a ir a una desobediencia a nivel nacional. Eso, mi compa. Muy bien, muchas gracias, compañera, qué gusto saludarle y pues estamos nosotros atentos, ¿no? Una de las respuestas que se están planteando es la desobediencia civil, ¿no? Que está en este marco de acciones no violentas que se requieren. Muchas gracias, compañera, estamos acá y seguro, pues, mándenos nuestros saluditos a todas las compañeras de la Red Agroecológica del Auto y, por supuesto, también a todas las compañeras de la Confederación, ¿no? Que están ahí atentos. Sí, muchas gracias, compañero Marcelo. Realmente espero que todos y todas los pequeños productores estemos conscientes de que lo que nos quieren es simplemente robar nuestro conocimiento. Eso, mi compa. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Deli. Muchas gracias, compañera María. Yo he estado escuchando, aténtate, lo que ustedes han estado conversando, que tiene que ver con este tema de... Primero que la agroecología no es una cosa de la noche a la mañana que rápidamente ya está, sas, listo, sino que requiere trabajo, requiere tiempo, los arbolitos necesitan años para crecer, el suelo necesita un buen tiempo para recuperarse y es un proceso largo, ¿no ve? En el que estos sistemas participativos de garantía lo que hacen es apoyar en ese proceso a los productores, pero a los consumidores lo que nos dicen es aquí están estos productos que son hechos agroecológicamente, que cuidan el planeta, que cuidan la salud de la familia del que produce y la familia del que consume. Estos productos que sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y frente a eso es un... hay unos principios, nos decías, ¿no, Pati? Así que todos los SPGs tienen. Esos principios, yo me imagino que tienen que ver principalmente con este tema del uso de los agrotóxicos, o sea, no queremos el uso de los agrotóxicos. ¿Cuáles otros principios se manejan ahí en los SPGs? Bueno, de hecho, primero es la no contaminación al ambiente, o sea, cero, hay que hacer una eliminación total del uso de pesticidas y de agrotóxicos. Otro de los temas hay que cuidar, o sea, no podemos pensar que los SPGs o la agroecología no cuida el ambiente, no cuida la tierra. También el tema de valorizar a las mujeres, porque son ellas las que están en la tierra, en el campo, trabajando. También, este, otro de los principios es reconocer cada una de las organizaciones a nivel territorial, porque son ellas las que están, este, trabajando, unidas sobre todo, para que esto se promueva y se dé. Entonces, no podemos saltar sobre ellas o ir por debajo de ellas. Entonces, hay que hacer primero un reconocimiento a las organizaciones territoriales para poder trabajar. Lo otro es que, otro de los principios que no son negociables es que no al monocultivo. No podemos decir que en la agroecología se tiene que cultivar un solo producto, porque ahí vienen las plagas, se fomenta la erosión, se fomenta la contaminación de los suelos, porque inmediatamente se usan los agroquímicos para poder evitar la pérdida de las inversiones agrícolas. Entonces, no al monocultivo. El cuidado de los páramos, por ejemplo, también. Es necesario que sean, siempre manejar el tema de las fuentes de agua que están generalmente en los páramos. Qué interesante, porque entonces eso significa que estos sellos de garantía que son sociales, ¿no es cierto?, y de los territorios, de cada localidad, tienen estos grandes principios, ¿no es cierto? Y entiendo yo que los sistemas participativos de garantía también es como ponerse de acuerdo entre las organizaciones para armar este sello. ¿Cómo le explicas? ¿Cómo entras a conversar sobre este tema de los sistemas participativos de garantía con las organizaciones? ¿Cómo les dices? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, la idea es que la agroecología, digamos así, tiene una estrategia para poder ser implementada y observada a la vez, ¿no? Entonces, dentro de la agroecología primerito está la familia. La familia que decide decir hasta aquí los químicos y empezar el proceso de transición. El momento que la familia está de acuerdo ahí, se puede hacer cualquier otra actividad. La siguiente, digamos, se trabaja a través de subsistemas. Hay cinco subsistemas que son la agroforestería, el manejo del suelo, las crianzas dentro de este trabajo, están también los cultivos y el manejo del agua. Adicional a eso, incorporamos ahora el tema de la comercialización porque la agroecología no se vuelve importante si es que no solamente la gente quiere consumir, sino también quiere tener excedentes para vender. Entonces, también se ha incorporado el tema de la comercialización. A través de estos, en cada una de estas fases, digamos así, de estos subsistemas, hay diferentes prácticas que se trabajan y que están ayudando a mejorar el suelo, a optimizar el agua, por ejemplo, a que los animales no se enfermen, a cuidar el bienestar de los animales. También en el caso de los cultivos, a que haya una diversidad, a que no se pierdan las semillas propias, sobre todo, se pueda más bien ir conservando y cultivando y que haya mucha diversidad a nivel del tema cultivos para que haya esta suerte de, entre todos, irse cuidando para que no haya plagas, ¿no? Sobre todo ir erradicando las plagas. Y también el tema del árbol en la parcela es muy importante porque permite, es como un equilibrador, digamos aquí, para, tanto para ayudar en el tema del romper el viento en cada una de las parcelas, así como la protección que hay en el caso de que si tenemos, por ejemplo, en el caso nuestro, cercanas florícolas o otras producciones que están. Entonces, son como barreras, ¿no? Todo eso de forma ecológica, ¿no? Estamos con unas damaditas. Ah, ya. Entonces, vamos a ver con quién tenemos el gusto. Muy buenas tardes. Hola, hola. Por ahí, por la llamadita telefónica. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Ahí está la llamada. Ahí está la llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Y en qué parte del mundo se encuentra? Buenas tardes, compañera Marcelo. ¿Cómo le va, compañera? Aquí estamos saludándole. Qué gusto. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Y en qué parte se encuentra? Bueno, tiene el gusto de... Perdón, el productor de Cantón de la Junca. Bueno, en este momento me encuentro y va a hacer una veduría con una de las compañeras que tiene que ir a la asociación a su pari. Ah, está haciendo veduría, dice. Oiga, ¿y qué es eso de hacer una veduría? Bueno, nosotros como productores dentro del Cantón somos organizados dentro del Consejo. Nosotros hacemos una veduría. ¿Qué es eso? Es una revisión a los productores anuales que se hacen para garantizarle al consumidor que los productos sean 100% agroecológicos o sean libres de químicos. Esta es una de las vedurías que se hace anualmente, pero en las organizaciones más bien tenemos, digamos, acuerdos de que se hacen reacciones internas trimestralmente para garantizarle al consumidor que los productos sean 100% agroecológicos. O sea, usted está ahorita en realidad revisando si efectivamente los productos que las compañeras están produciendo allá en Ibarra son agroecológicos. Sí, es que estamos haciendo ese trabajo y que no me contestaba pero estoy muy agradecida de estar participando en este espacio y que nos permitan dar a conocer más bien el trabajo que se ha venido haciendo de las organizaciones en este caso de Pedro Moncay. Oiga, compañera, entonces no necesitan que esté Agrocalidad acompañándoles. No, no se puede hacer porque se quiere salir a donde se ha venido en comunicaciones, porque lo del SPG es trabajador desde las organizaciones y que nos han acompañado muchas ONG de los GAS provinciales del Cantón para hacer esas reglas. Pero sí, sin embargo, lo más importante es que el SPG son unas normativas que nacen desde las mismas organizaciones Entonces eso nosotros tratamos de defender y más claro, Agrocalidad no tiene la menor idea del trabajo que estamos realizando nosotros y por eso queremos defender la parte del SPG porque más bien es algo para garantizar más que al consumidor también garantizar la soberanía alimentaria de cada uno de los productores. Y entonces ya con todo ese contexto compañera, ¿qué es lo que está sucediendo entonces con todo este intento y que nos cuentan que ha llegado una carta, una respuesta a la entrega que se hizo la semana pasada? ¿Cuál es su opinión de lo que está sucediendo ahí? Bueno, de la manera personal yo pienso que tenemos que contestar algo del tema del SPG con Agrocalidad porque la realidad es que ellos ponen cosas que son sin sentido para mi manera de parecer porque dicen que ellos quieren hacer esta normativa para garantizar al consumidor que es el producto, entonces yo me pregunto ¿cómo garantizan a los otros consumidores los productos que son cosechados con químicos? O sea, ¿por qué se enseñan con nosotros? Y teniendo tanto que revisar porque nosotros hacemos producción, sí es verdad, pero no es que toda la producción en este caso del Ecuador sea arqueológica. También hay productores que lo hacen con químicos, ellos tienen control, o sea, los consumidores de esos productos no importan, es mi pregunta. Entonces, es lo que yo pienso que es un absurdo que ellos quieran controlar eso y eso. El otro tema que ponen es el tema de precios para controlar. Nosotros como agricultores agroecológicos jamás hemos dado con precios exagerados, nos manejamos a los mismos precios de los productos convencionales. Entonces, es bastante de pensar en lo que quieren hacer. Yo pienso que si no quieren imponer la normativa para cobrar unos más impuestos, pese a que ahí dicen que no es para más impuestos, que no va a ser obligatorio, pero a lo que no se acaba, eso lleva, a eso van a querer llegar. Y nosotros como productores agroecológicos no tenemos ningún apoyo, en este caso de Tatalo o del Magas, porque ellos jamás han pensado en el productor agroecológico para brindar ninguna ayuda. Y en ese sentido, compañera, porque hemos estado hablando no del SPG, hemos estado hablando de esta carta de rechazo a la agrocalidad y ahora que agrocalidad ha dado su respuesta. ¿Cuáles serían los siguientes pasos para nosotros como compañeros que nos gustan los productos agroecológicos, como consumidores, gente que no conoce todavía estos productos, pero ya que estamos hablando del tema, han de decir, bueno, y ahora, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Qué nos recomienda, compañera, los siguientes pasos? Bueno, yo en tanto de qué vamos a hacer acá los productos que vamos a organizar, pero yo a los consumidores les llamo a concientizar y que nos conozcan, porque en realidad los productores agroecológicos estamos abiertos, con las partes abiertas de cada una de nuestras parcelas, para que vengan y nos visiten y vean el trabajo que estamos haciendo. Eso les recomendaría. Y en la parte, como yo le dije, para agrocalidad, nosotros no nos tenemos que quedar quietos porque hay que organizarse, porque ellos no van a imponer ninguna normativa para el SPG, porque nosotros ya tenemos nuestras normativas y no nos hace falta nada más. Yo pienso que más bien ellos deberían irse guiando a otro lado, en apoyar e incentivar la producción agroecológica, ya que es una manera de sanar a nuestro planeta. Muchas gracias, compañera. Entonces va a seguir haciendo veeduría usted y ojalá tengamos la oportunidad de contar con su presencia para poder conocer cómo es esto de la veeduría. Ya me quedó a mí la curiosidad de cómo es que funciona esto que las compañeras están ya, en este momento, están haciéndolo. Muchas gracias, compañera. Tal vez algún saludito, algún mensaje para cerrar el diálogo. Más bien agradecerles a ustedes por el espacio. Nos hace falta mucho dar a conocer este tema del SPG, ya que para los consumidores no es conocido. Entonces nosotros queremos seguir trabajando en dar a conocer nuestro sistema participativo de garantías para los consumidores. Y invitarles a todos que nos visiten. Estamos en distintas partes del Ecuador, dijera yo, y en este caso yo voy a hablar de la provincia de San Pedro Moncayo, que nos ubicamos en tres ferias. Que es la sopa en los días domingos, en la feria del Ocupén, en los días sábados, en Tabacún, en la plazoleta Lavanda, y del Buen Vivir, que está ubicada en la calle 26 de Septiembre y Bolívar, en Tabacún, los días viernes, de 7 a 12 del día. Les invitamos a que vengan, nos conozcan y sientan la diferencia de nuestros productos. Esa, Marcelito, más bien agradecerles el espacio y muchas gracias. Más bien a ustedes, muchas gracias, y nosotros el viernes con canasta en mano, y por supuesto, a disfrutar de la comida también que hacen, bien sabrosa, bien rica, y en afuera del Buen Vivir. Muchas gracias, compañera Rosa. Sí, ¿no? Les cuento que nos describe Emma Iyescas, y ella nos dice lo siguiente. Los SPGs locales son una respuesta a las certificadoras internacionales que nunca visitaban a los productores, pero cobraban cantidades astronómicas por el certificado que daban. Ahora parecería que Agrocalidad quiere volver a eso. ¿Qué piensas, Pati? Bueno, eso es una situación que está como en juego, efectivamente, y puede ocurrir. De hecho, comentarles que cuando conocimos la experiencia de Bolivia, esa es una experiencia que nació así, como lo que están mostrando, o sea, todo era amor y paz, digamos así, una entrada de los productores, un apoyo desde inicios del Estado. Sin embargo, en los últimos años nos comentaron que un SPG cuesta 980 dólares por tres años de este beduría. Esos talleres exitosos que organizaron Agrocalidad. Así es. Ahí dijeron eso. Efectivamente, y entonces ahí es un riesgo nuevamente volver a estar en manos de que la producción tiene que ser hecha una beduría, primero por terceros, y segundo con un costo que en muchos de los casos no es accesible para los productores agroecológicos. Y entonces ahí estamos viendo, ¿no? Claramente que hay que decir las cosas claras, ¿no? La carta que enviaron de respuesta, ¿cuándo fue que respondieron la gente de Agrocalidad? Bueno, el día de ayer estuvimos en una reunión para conocer qué era la respuesta frente a nuestra carta de rechazo, y estuvimos en una reunión donde estuvieron compañeros de la agricultura familiar campesina y también los técnicos de Agrocalidad del Departamento de Orgánicos, ¿no? Y allí nos hicieron la lectura y la entrega directa de esta carta. Claro, y aquí estoy, como estoy sin lentes, de ahí medio acercándome a la pantalla, dice, respuesta a las inquietudes. O sea, como que hay que un poquito, me parece que hay que saber interpretar bien, ¿no? Cuando uno recibe una carta de rechazo, ¿no? Creo que claramente no es tan con inquietudes, sino claramente hay una posición directa, ¿no? Porque ni siquiera le hicieron carta de preocupación, sino carta de rechazo. Rechazo. Entregaron el día jueves. Subrayado y con negrillas. Y además con unas letras grandes, rojas, de ahí en los tuites y las pancartas decían rechazo, ¿no? Clarito estaba ahí. Y frente a esa acción que recibieron, ¿no es cierto?, en la plazoleta y toda la cuestión, ¿no? Fueron muy amables también en la recepción, ¿no? Hubo todo un tema fraterno, ¿sí? La respuesta de la carta dice a las inquietudes. Entonces ahí de cajón el titular y a uno como que dice, bueno, ¿qué está pasando? No son inquietudes. Es una posición frente a lo que se está haciendo. Y ahí nombran a productores y a consumidores. Entonces ahora ya no solamente están compartiendo la preocupación en la agrocalidad de los productores, que hay que efectivamente saber que estén produciendo sin agrotóxicos, sino también ya nos nombran a los consumidores. Ahora ya nos dieron chance a nosotros de decir las cosas. Como dijo la compañera, ¿no? Se están preocupando de los productos de consumidores de acá. Mientras tanto y de esos otros productos, ¿cómo están haciendo las cosas? Ahí creo que sí necesitamos entendernos porque si no vamos a estar en unos planos muy de confrontación. Yo creo que no estamos aquí confrontándonos. Más bien estamos poniendo posiciones que son firmes y claras, ¿no? Para ti, ¿cómo le ves ahí en este escenario de esta carta? Pues y ahora los siguientes pasos y los desafíos, ¿no? Porque también te ponen desafíos en el trabajo que aparte que estamos llenos de cosas que hacer, nos toca seguir pensando esto más. Efectivamente, bueno, una de nuestras responsabilidades, digamos así, es comunicar a cada uno de los colectivos y podernos reunir para saber qué es lo que opinan, qué piensan al respecto de la carta, poner en debate, en discusión estas, digamos así, formas engañosas desde el Estado de mostrar este intento de regulación, ¿no? Para nosotros también, para mí, sobre todo, considero que aquí hay como una cuestión también por debajo, digamos así, en donde cuando nos dicen es voluntaria, aquí estamos diciendo que los que quieren inscribirse o registrarse en el Estado lo harán y los que no quieren, no, no. Sin embargo, cuando uno tiene que acceder o cuando uno quiere estar en espacios públicos, de hecho, ¿qué es lo que va a pesar? Los SPGs avalados por el Estado, porque ahí nos ponen como en contrapeso y decir, ¿qué vale más? ¿Sus autorregulados, sus SPGs autorregulados o los SPGs avalados por el Estado? Y entonces empezamos de una disputa a decir... Claro, por no decir ni siquiera avalados por el Estado, sino copy-paste por el Estado. Pero también es, o los que ustedes tienen esta posibilidad de la autonomía, de ponerse sus reglas, o los que nosotros les imponemos las reglas. Y claro, vimos además la parte como en la pandemia se mostró efectivamente la rápida entrega de canastas a domicilio con productos agroecológicos. Nosotros fuimos ahí beneficiados de las compañeras que nos entregaban su canasta. Nosotros todo el sistema electrónico digital pedíamos y entregaban semanalmente en nuestro hogar. Y claro, vimos cómo se cerraron los espacios agroecológicos. Y ahí, por ejemplo, cómo vamos nosotros a pensar en esta siguiente fase, en esta siguiente etapa, en el que no dieron respuesta de cómo garantizar que estos espacios de salud, si estén dando ese servicio, se cerraron. Y ahora con esta otra cosa que quieren hacer desde Agrocalidad, pues no hay esa garantía de poder contar con productos de buena calidad. Yo creo que si necesitamos ponernos un poco más de atención, ponernos más serios compañeros de Agrocalidad, nosotros ahí como espacios cuenten con el espacio este para poder seguir difundiendo y seguir informando sobre el sistema participativo de garantía. Y vamos a ver cómo logramos que más voces de las compañeras que están hace años haciendo estos sistemas, que en este momento están en Ibabura, que están compañeras de Pedro Moncayo haciendo esta labor. Y vamos a ver en qué términos económicos también es, porque me imagino que no es que están con los mejores términos, ¿no? Y sobre eso quiere venir aquí Agrocalidad a enseñarnos lo que ellos no saben hacer. Creo que ya estamos justo ya con el tiempo, compañera Patti. ¿Qué le parece si vamos viendo ahí estos desafíos siguientes? Y para que las personas y las organizaciones que nos están mirando, que nos están escuchando, pues estemos atentos y atentas para las siguientes acciones. Y nosotros, pues, acompañarles, por supuesto, con todo gusto. Bueno, consideramos que como las siguientes acciones, primero es mantenernos unidos. Este trabajo de los colectivos creo que ha sido uno de nuestros, digamos así, puntales, el que, por último, este sello de participativo de garantía nos permita estar juntos, debatir, conocer, y además hacer propuestas conjuntas. Ahí vamos a tener el peso para realmente ser escuchados. Lo otro que en cada uno de los territorios es necesario que podamos difundir al máximo sobre todo el conocimiento de lo que son los SPGs, pero también estos intentos tanto de la carta nuestra de rechazo como esta respuesta de agrocalidad y su, digamos así, su discurso bastante engañoso, ¿no? Porque al parecer todo está bien, pero como dicen las compañeras, hay que repensar qué estará por detrás, no es que los estados son tan bondadosos. Lo otro también, de hecho vamos a tener una reunión a nivel nacional para poder volver a tener una respuesta como colectivo, como organizaciones conjuntas para saber cuáles son los siguientes pasos. Claro, ya Agrocalidad ya dio su respuesta ahora. Nos tocará hablar con quienes van a darle la orden a Agrocalidad, porque hay una estructura, ¿no es cierto? Ellos funcionan con su estructura. Nos tocará preguntar, vea, Agrocalidad no tiene ningún interés en escucharnos, nos está engañando, está hablando cosas que no son tan así, nos está escribiendo palacias, ¿no? Y que pues va a tocar hablar con alguien que sí nos escuche, por lo menos, si es que hay alguna persona del Ministerio de Agricultura, o no sé, si es que quieran apoyarnos, pues nos pueden escribir con toda confianza para poder generar estos espacios de diálogo que vemos que no lo quiere desde Agrocalidad. Muchas gracias, Patti, siempre a los años que estás aquí. ¿Qué tal te has sentido aquí en el programa? Sí, como vieron al inicio, todas las luces y eso, un poco sorprendida, y de hecho, se me borró el peño. Claro, es que claro, toda la infraestructura que aquí, Corape, no está conforme con la cosa artesanal chiquita, sino más bien que sea algo bien hecho, y a nosotros nos pone así, ¿no? Y ahora, ¿qué tal? Ya vamos con cancha. Sí, sí, ahora en confianza, porque en realidad, el poder, este, expresar este sentir desde, como delegada, desde el movimiento de economía solidaria, y desde el trabajo que venimos desarrollando en cada uno de los territorios, nos sentimos con muchas, contentos de poder expresar y saludarles a través de este medio a las diferentes organizaciones campesinas e indígenas, y sobre todo a las mujeres que están con las manos en el campo, como vimos, escuchamos a las compañeras nuestras de Pedro Moncayo y de Cayambe, y mandarles un gran saludo por esa fuerza y por esa esperanza que nos dan para seguirnos aquí en pie trabajando. Muchas gracias Pati, este es el espacio tuyo, con toda confianza, aquí estamos atentos, las puestas abiertas siempre, y para seguir ganando experticia en estos espacios públicos, comunitarios, que podemos nosotros poder expresar nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, y nuestros sentidos. Así que estamos ya con el tiempo, pues, recuerden que el poder del caserito, el poder de la caserita, está en sus manos. Hasta la próxima. ¡Ahora sí se busca más icona! ¡Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad! ¡Bienvenidos y bienvenidas!